Un detalle, un detalle de recordatorio. Un detalle, mira. ¡Vamos a Cégole! ¡Vamos a Cégole! Mira que os gusta, eh. ¡Hombre! Os lo pasamos bien, eh. Que hoy lo pasamos, que hoy lo pasamos. Pero hoy mejor con vosotros. Bueno, bueno, la pareja, Miguel Ángel, Paula, la pareja tienen vilo a España entera. Nos contabais que hoy acabáis, o sea, estáis rodando hasta las 6 de la mañana, ahora mismo habéis estado rodando. Ayer estuvimos hasta las 6, antes de ir a las 7. Hasta las 6 de la mañana, ¿qué pasa? ¿Ya había afters en los años 50? Ya había afters, se estaba andando fuerte. De hecho, lo que rodamos ayer es muy de after. ¿Ah, sí? Sí. Me hace mucha gracia que la gente... Y que no se puede contar, claro. No, la gente nos pregunta, a veces yo cuando colgo una foto de rodaje nocturno y tal, me preguntan, ¿pero por qué rodáis de noche? Pues cuando se ve que es de noche, es que es de noche, o sea, no hay más que hacerlo de noche. Pero en realidad, si no te lo explican, a veces tiene sentido, porque dices, bueno, noche, haces la escena en 5 minutos, pero claro, cada escena necesitas como 4 horas para completar una escena, entonces entre que hacemos 4 o 5 escenas, se nos da la... En invierno es guay porque a las 6 y media ya es de noche y entonces ya empecemos a falsear ya. Ya se puede. Pero en verano tenemos que esperar a las 10 o a las 11. Imagino que tiene que ser duro grabar hasta las 6 de la mañana. Bueno, y Arturo, tú también lo sabrás porque menudas palizas estos días, ¿no? El lunes en Antena 3 se estrena Cuéntame un Cuento que arranca Los Tres Cerditos y tú eres uno de los cerditos, con perdón. Sí. ¿No? Sí, uno de los cerditos, sí. Mira, 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 mira qué imagen, qué potente, ¿eh? Los Tres Cerditos es la historia de una banda de atracadores perseguida por el Lobo, que es un arquitecto en busca de venganza y entre los actores pues están eso, Víctor Plavijo, Elena Ballesteros y el mismísimo Arturo Valls, o sea que no os lo perdáis. ¡Estás que te sales! No puede más, no puedo más ya. ¡Estás que te sales! Oye, no, muy chulo, ¿eh? Cuentos, cuentos tradicionales traídos a la época actual, Blancanieve, Los Tres Cerditos, Caperucitas... El próximo lunes en Antena 3. Bueno, seguimos hablando de Velvet con Miguel Ángel y con Paula porque, por cierto, sabemos cuál es tu secuencia favorita, yo creo que de la serie y casi de toda España. Cuéntala tú. ¿Mi secuencia favorita de Velvet? Sí. Bueno, a ver si ahora digo otra. Es esta, ¿verdad? Es esta que vamos a poner, ¿verdad? A ver si no digas la que tenemos. Mi secuencia favorita de Velvet es la pedida de mano. ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! Alberto Miguel Ángel Silvestre le prepara un escenario tan romántico para mí. Me ha puesto muy difícil. O sea, imagínate si yo algún día le tengo que pedir la mano a una mujer. O sea, bueno, para empezar tengo que encender más de mil velas. Bueno, pues aquí pasó una cosa muy parecida. Le montamos una sorpresa justamente a una superfan de Velvet. Estaban además Manuela y Amaya. Sí, claro, claro. Bueno, salió mejor porque al final le dijeron que sí al chico, ¿sabes? Le dijeron que sí. No concretaron más que vosotros. Ya, pero luego al final pasa lo que pasa. Sí, pero... Sí. Vamos a recordar justamente lo que hicimos en el programa con la fan. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¿Cómo me haces esto? ¡Ay, Dios mío! Quiero pasar cada segundo de mi vida contigo. Quiero ir a París. Quiero tener cinco hijos, o seis. Los que sean. La misma frase. ¿Quieres casarte conmigo, Irene? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, qué suelde la lluvia y la misma frase! Lo de los cinco hijos o seis, ahí se lo puse, porque luego le va a decir ella, ¿eh? ¡Claro! Hay que cumplir, hay que cumplir. O cinco o seis, ¿no? Claro, yo, ¿sabe lo que pasa? Que fui al rodaje, vi todas esas velas, vi todo ese texto que tenía que decir. Y te viniste a París. Quiero ir a París, quiero no sé qué. Y al final ponía, quiero tener hijos contigo. Y dije, no, no, si nos venimos arriba, nos venimos arriba. ¡Es una morcilla! Tres, cuatro, cinco o seis. Y ya cada toma era uno más. Pues lo que le has complicado la vida a este señor por culpa de la morcilla que me dices. ¡Qué bueno, bueno, bueno! Este hombre ya tiene que estar ahí. Oye, pero hacer de profesional, así, pues juzgar, juzgar la secuencia, como ha habido verdad ahí, como la habéis visto. Pero lo que me juzgo es a mí viéndola. Claro. Y yo la veía y decía, uy, pues a ver qué, a ver cómo reacciona. De hecho, fíjate, hay algo muy bonito que sucede ahí que con nosotros no sucede. Ellos están temblando cuando se dan un beso y en esos momentos es demasiado. Y tiemblas y metes la pata y tal. Y yo soy muy propio para cuando estamos rodando. Pero él a mí me tiraba a la piscina. Esos son los detalles que a mí me gusta ver luego, ¿sabes? Que digo, yo le tenía que pedir la mano a Paula y aparentemente tenía que ser cool, tenía que ser guay. Yo pensé, si tú le pides matrimonio a una chica de la que estás enamorado, se lo pide tu niño pequeño. O sea, qué hombre ni que, ¿sabes? Aquí dijeron que tú tenías mucho de niño pequeño. Cuando venían algunas amigas tuyas al programa. ¿Lo has visto creíble? Sí, o sea, yo a ese tío le doy un 10. ¿Lo has visto creíble o como la declaración de la pantoja ante el juez? Ha habido verdad. Yo voy a hacer como la otra, lo desconozco. Lo desconozco. Bueno, si hace falta temblar, que suban el aire acondicionado en el próximo rodaje de Miguel Ángel. Pero hablemos de la vida real, porque todo esto está muy bien. Ya hemos visto a estos tipos viviendo de verdad su historia de amor. ¿Vosotros cuál es el momento romántico por excelencia? Ya me pongo yo, Paula, para que tú ya puedas contar el tuyo. El mío es estar en el sofá ahí viendo el clásico con los colegas y una cerveza. Bueno, para mí, o sea, mi momento de la semana es peli, sofá, palomitas, mantita, David, Daniela y yo. La piñita. ¡Qué bonito! Pero ¿no te parece...? No, no, es así. Nos está quedando un poquito cursi. Me encanta, me encanta. ¿Y tú, Miguel Ángel? Bueno, yo después de esto, a ver, yo creo que el momento más romántico, más bonito que he vivido esta semana, estuve viendo a mi familia, hacía muchísimo tiempo que no les veía, y nada más abrí la puerta de casa de mi hermana, mi sobrino, enfiló carrerilla, se me tiró a los brazos y me dijo, tío, te he echado de menos, te quiero. Tiene cuatro años. Y es más guapo, y es más guapo el niño. Oye, ¿qué momento? Eso no lo supera a nadie. ¿Cómo que no? A ver, venga, va, di, di tú. Hay un momento tuyo más romántico que ese. Bueno. Vas a flipar. Mira, mira, mira este, mira este momento. Ahí hay romanticismo, ¿eh? A ver. Pero bueno. Lo que pasa es que ahí hay más deseo que otra cosa. ¡Oh! Oye, ahí yo veo, un momento, un momento, un momento. Esto, momento, momento. Esto lo haces, lo haces. No, 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 no. Espera, espera. Lo haces con, momento, momento. ¿Qué dicen que, ah, queremos uno? No, no, veo por dónde vas. No, no, estoy diciendo por dónde vais. Hombre, lo haces aquí. No, vamos a terminar besando aquí los tres. No, no, claro. Lo haces esto con todos los presentadores. Me ha gustado que hayan dicho los tres. O solo con los que tienen hormigas. Porque aquí tenemos termitas. Sí, claro. No, 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 no. Oye, pero vamos a volverlo a haber repetido. Porque, claro, tú en esas imágenes cierras los ojos. O sea, ¿qué le ibas a dar? ¿Un beso o echarte la sexta? Mira, mira, desperdíos al río. Tira para adelante, Pablo. Tira para adelante. Tira para adelante. Muy bien. Mira, mira, mira. Ahí. Ahí, además, se han llevado un premio y todo, ¿eh? Por ese beso, ¿verdad? En los Neocs. En los Neocs para work. El D.O. y no, gana el de Pablo. Y un compromiso. ¿Quién besa mejor, ya que estamos, Paula o Pablo Motos? No, joder. Paula, 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 Paula Motos. Dí la verdad que te dejo. No, Paula. Bueno, tu marido, David Bustamante, como contábamos, estuvo aquí hace unas semanas y la verdad es que dio una sorpresa espectacular. De todos modos, tú cuando viste las pintas que llevabas, ¿qué pensaste? Las que llevaba él. ¿En qué momento? Porque es que, claro, hijo, es que me lo habéis disfrazado de todo. O sea, no se ha quedado nada. En este momento que parecía entre un director de cine porno y el jardinero de plantas contra zombies. Sí, señor. Un poco Spielberg. Qué buena esa. Entre los que van arriba, no, pero era un poco Spielberg. Qué grande es. Qué grande es. No, 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 estuvo, vamos. Claro, no es por nada, pero, a ver, hay una cosa. ¿Qué? Viene David Bustamante, que es un máquina. Sí. Y deja el pabellón aquí. Aquí también. Y luego venimos nosotros, ¿sabes? Que yo vengo y que digo, bueno... Pero mira el público. Mira el público como lo tiene. Qué planazo que estáis dando. Vamos, o sea, que no me digas, tío. Mira a David, tío, me encanta. Yo es que no lo había visto. De todos modos, Daniela lo ha visto vestido así. ¿Se lo ha perdonado a papá? Esto no, esto no. No lo ha visto, mejor. Esto es una imagen que puede herir su sensibilidad. Y Beyoncé tampoco, Beyoncé tampoco. No, creo que tampoco. Eso es un shock. No, además, Daniela es muy... Para eso es como muy seria. O sea, no le gusta nada que haga el tonto y que se ponga de repente, a lo mejor, se coge un algo mío para hacerle por casa. Mira, Daniela. Y yo, papá, por favor, quítate eso. O sea, es como que tiene mucho sentido del ridículo y no le gusta nada vernos hacer el gamba. Al mío tampoco, al mío ya es una terapia de choque ya. Oye, está muy bien, lo pasáis todo muy bien, pero vamos a buscar esos momentos más complicados. Lo que en cine se llama las tomas falsas. Sí. Ay, me encanta. Porque tenemos algunas. Me encanta. ¿De Velvet? Vamos a verlas. Vamos a ver la primera. Venga. ¡Ah! 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 Pero ahí, en lugar de Velvet... ¡Guau! ¡Qué velocidad! ¡Qué grande! Lo mejor de todo lo que os voy a hacer. En lugar de Velvet, parecía que estabais rodando lo imposible. Te voy a contar. No me tocó ni una gota. Ahora, a mí yo me la comí bien. ¡Pién se lo comió entero! Pero si reaccionaste súper rápido. Pero si son las seis de la mañana, yo estaba sopa. Sopa. Y de repente, sopa frío. Hacía un frío. Un frío horrible. Hacía un frío. Y ahí sí que era de... De temblar. Tienes que decir que estás a tope con ella, pero sin temblar. Ahí sí que te tienes que hacer el tipo duro. Y claro, y estás temblando y dices... Y de repente oímos... Digo yo, aquí salta algo, aquí salta algo. Yo no, yo no. Yo directamente... Yo no oí nada. No, no, pero la reacción, vamos. Es que estás ahí, pero... Sí, sí, sí. Es espectacular. ¡Vamos a ver nada! Porque si esta... Te hemos visto bien de reflejos. Vamos a analizar esta otra. O sea, Miguel Ángel, ¿qué estabas haciendo exactamente ahí? ¿Qué será? ¿Por qué ahí te estás viniendo arriba? Mira, 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 mira. No sé si la estás intentando seducir o centrifugar. Es que me duele, me duele solo de verlo. No sabéis qué doctor y qué hinchazón de tobillo. Que hemos desmontado para eso. ¡Qué daño! O sea, de verdad. Bueno, bueno. Espera, espera, pero... ¿Qué decimos luego? Porque yo llevaba un pedo de tantas vueltas. Claro. Mira, hacemos una toma, dos. Esta mujer y yo, preciosa, que se entrega siempre, unas lagrimones, me miraba con unos ojos, una despedida, motivadísimos, le pongo la canción, ven aquí, tal, bailamos, una vuelta, dos vueltas, y el director, lo de las vueltas queda muy bonito, más. Y yo, más, y yo, más, venga, va, más. Y cuando estoy dando las vueltas, digo, hostia, me estoy desubicando. Y solo oíamos, al dire de fondo, decir, más, 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 más. Y yo decía, ¿dónde vas? La abreviación de Miguel Ángel Silvestre, ¿dónde vas? Y yo, ahora que lo veo, no es tanto, pero yo, cuando cuento esta historia, la exagero un poco más. Yo siempre digo, Paula vertical al suelo. Claro, claro, claro. O sea, yo agilando, y Paula, pero de aquí. Centrifugando. Centrifugando. Lavador a tope. Y en una de estas, oímos, los dos llorando, máximo de pasión, y de repente oímos, pum, y yo, ¿qué ha pasado? No, no, tú oíste. Yo lo sentí, ¿sabes? Oye, te llevas un cajón por delante con la pierna. No, no, si llegan a estar pegadas las cajas, porque eran cajas de madera de los años 50, que no es como la de ahora, ¿sabes? Era madera maciza. Más ligero. Y si llegan a estar pegadas las cajas, me rompo el tobillo, claro. Tuve el tobillo hinchado una semana y andaba coja. Pues hay una cosa que también hemos descubierto gracias a las tomas falsas, porque vosotros veis ahí a Miguel Ángel, lo veis un tío de pachas, lo veis un tío fuerte, pues no, es un flojo. Esos músculos deben ser de un gimnasio de los chinos, que habrá sido un gimnasio de los chinos, porque, porque, mira esta, mira, Pablo Echeverría, hay una secuencia en la que no podías coger a Paula del suelo. ¿Os acordáis de esa? No, no te puedo creer. Pobrecito, que estuvo eslomado. Bueno, aquí hay una cosa, o ella está entradita, o... Oye, Arne, que no voy a eso, que no voy a eso. Me tenía que ayudar, y yo aquí me voy a deslomar las... Dios. No puedo, Es que llegas en mala postura, eh. Me lo ponía un poco. Bueno, al final ya acaba... Mira, mira, ¡Ay! ¡Ay! Ahí vamos. Que costó eso, ¿no? Voy a decir algo a su favor. Me vas a matar. Esa secuencia la tuvimos que repetir mogollón de veces, y yo sufría porque un peso muerto desde el suelo, o sea, yo peso 54 kilos desde el suelo, es como que... Yo decía, Miguel, no, de verdad, o sea, yo intento levantarme, tú no hagas mucha fuerza, que te vas a morir. Te está dejando peor, o sea, acaba de decir solo 54 kilos, no es que sea... Tío, ya, qué mal, qué mal. No, no, pero es verdad, es un pesito, también me metí un poquito con él, o sea... Pero vamos, que unas cuantas tomas, una detrás de otra, yo intentaba apretar mandíbula y decir, eh, no hay problema, no pasa nada. No pasa nada, y él decía todo el rato, no pasa nada, no pasa nada, y luego yo creo que estuvo sin moverse tres días. No pasa nada, chicas, a la que se case con él, que sepa, que se olvide que le cruce el umbral en brazos, eso no va a pasar. No, la escenita es... no, una cosa es coger en brazos... Entrenaré si hace falta, entrenaré, pero la llevaré. Una cosa es coger en brazos desde aquí y otra cosa es desde el suelo arriba, eso es muy complicado. en la serie en compañeros. Socorro. Mira, mira. Ahí con el bolero. Mira, mira, mira esos efectos especiales por otro lado, ¿eh? ¡No! 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 Necesario que vivas. ¡Ya me vale mi Dios! Mira a Paola ahí, con ese moño, mira qué moño. Sin esperanza, ¿quieres decírmelo? Madre mía. Ese fue mi primer beso en tele, con el molero. No está mal. ¡Qué jovencita! ¡Qué jovencita! Bueno, primero, Bropi, esta te la guardo. Bien, bien, bien. claro, imagínate que llega de Asturias esa mujer a Madrid con el arte que tiene para actuar y dice buenas tardes, ¿qué tal? También tenemos para ti. No te vas a librar. Tenemos unas imágenes lo que pasa es que, mira, aquí hay una cosa, eso vende mucho de actriz, de decir, joder, mira, y empezó ahí, pero es que, o sea, yo tengo un mundo chisi por ahí detrás, o sea, porque su primera escena vale, pero como pongas mi primera escena la hemos leído. Es que no sabe lo que vamos a sacar. No, no, o sea, te ha roto la cabeza. Lo estás vendiendo, lo estás vendiendo, lo estás vendiendo. Dale, dale, tío, pero sí, por favor, también es un milagro. ¿Qué sirve el tren, mis adorables vecinos? ¡Vámonos! ¿Tú me entiendes? Que me las mantenga en su sitio. Bueno, eso son horas y horas de pesa. Natación, pes banca, sudor y lágrimas. Y no hay nada que yo pueda hacer en el sofá viendo la tele. Ay, el cielo tiene que ser como esto, ¿eh? Madre mía. Una cervecita así. Mira, ahora es lo que más, o sea, te voy a decir la verdad, hay un momento donde empiezas tal y quieres que todos tus compañeros te tomen en serio porque tú estás enamorado de esto y estudias y tal y quieres que todo el mundo te tome en serio y hay unas partes de uno, de un pasado que dices, joder, no sé qué, pero con el tiempo en realidad ahora es lo que miro con más ternura porque es muy bonito siempre de donde venimos ver la ilusión, por eso cuando veo gente que está empezando o que no empieza a lo mejor de la forma más correcta porque hay gente que marca gol desde el principio y te aparece un actorazo como Juan José Ballesta hace el bola y de repente dices, tío, qué principio, ¿no? O sea, tu principio es esta película pero hay otros principios y me parece muy bonito el tesón, el compromiso, las ganas y yo cuando veo carreras que me gustan o tal, me encanta ver los pasados y me gusta, creo que hay una ternura muy bonita cuando la gente se entrega, se equivoca, pero sigue, pero sigue. es muy bonito y hasta que tienes nombre en un guión. No, pero de todas formas, de todas formas, la vida se forma de eso. De todas formas, gran principio, me has puesto porque si nos remontamos, te hemos cuidado, te hemos cuidado, en cualquier caso, tú eres muy de jipaso, como buscas aquí también, pero también de Instagram y ahí ya te hemos visto, como le has contado a los grupos de Alba, que estás con la paella a tope. A full. Ahí está esa imagen, igual muchas chicas te piden matrimonio pero después de ver esto, yo creo que Chicote también te piden matrimonio. Bueno, esa, si dije que la hice yo, mentí un poquito, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Eso es algo que yo, cuando viajas y ya no solo fuera de España sino también dentro de España dices hay cositas que te empiezan a pesar y yo digo cada vez me pesa más Benicásim y cada vez me pesa más hay una tradición familiar que es los domingos. La paella, toda la familia que tú no sabes que eres valenciano y la sangría y eso lo hacían mis abuelos y yo lo he vivido desde pequeño y cuando llega el domingo que es el día que dices domingo, mañana, lunes, ayer era sábado con lo que molaba el sábado pero lo bonito de lo que yo he vivido es que el domingo es toda la familia, la sangría, la paella y eso yo quiero conservarlo toda la vida. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Hay un mundo ahí, hay un mundo alrededor de la paella que eso está muy bien. Lo que pasa es que en mi casa nos perdíamos la sangría, eso... La sangría mola porque con la sobremesa ya... Mira los shows, si se monta el show, ahí es cuando viene el show, pues mira los shows que monta Miguel Ángel y los increíbles señores y señores en las redes. Comienza el espectáculo, mira. Bueno, hoy voy a cocinar para todos, será fácil, será fácil. Tengo todo papi, tengo todo papi, tengo fly, tengo papi, tengo una salida, tengo todo papi, 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 Hoy es Velvet 11, no podemos fallar, no se nos puede quemar la comida. ¿Cómo lo ves, Paula? Muy grande. ¿Como cocinero? Muy grande, a mí nunca me ha invitado a Paella. Hombre, esto hay que arreglarlo. Nunca me ha invitado a Paella, también es verdad que yo nunca la he invitado a Fabada todavía, pero bueno, todo se andará. Fíjate, ayer le dije por primera vez... Me dice, oye, nunca me invitaste a tu casa. Oye, ¿no me has invitado a tu casa de mami a hacerme una comida de mami con toda la familia todavía? Así que... No, y le dije... Entonces me ha dicho que la comida preferida de David son los macarrones con chorizo. Y entonces le digo, si vienes, lo siento, elige el menú David. ¡Qué bonito, qué bonito!